Paqui, ¿has visto a Ángel? No. Chicas, ¿habéis visto mis cosas? No, aunque ahora que lo dices sí he visto tus guantes. Ah, sí, ¿dónde están? Bueno, es que los estoy buscando. Alguien los ha tirado al agua. ¿Qué? Hay que ver lo mala que es la gente y las ganas que te tienen, chica. ¡Satra! ¡Espérame, Sandra, que voy! ¡Paquí, no! No, no te puedes bañar, ¿eh? Es que tienes que suplar las velas, que ya está la tarta. Vale. Venga, vamos, corre. No, 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 no. Siempre fuiste mi mejor alumno. ¿No te hagas saber que todo este tiempo contigo ha servido para algo? No, si lo utilizas contra mí. ¿Te has atacado primero? Porque me has traicionado. Y eres la última persona de la que me lo hubiera esperado. ¿Y por eso me pusiste su localizador? Señor, te has equivocado, padre. Yo no te he traicionado. El plan era entregármelos en cuanto pisaras la casa. Tu plan, no el mío. ¿Desde cuándo tienes un plan? Desde que empezaste a hablarme de todo esto. Llevo ocho años pensando en ello, meditándolo, imaginándomelo en mi cabeza. ¿El qué? Acabar con mi hermano. Voy a hacerle sufrir tanto que va a desear no haber nacido. Y cuando no le quede nada, lo mataré. Entonces los niños serán tuyos. No me queda otra, ¿verdad? Ya te llamaré.